¿Sí? El TV las 5, señor. Adelante, Jackson. Enseguida, señor. Buenas noches. Nombre. Facundo Collado. Alia. Fariseo. Profesión. Vigilante. Obsesión. Molestar famosos. Hola, buenas. ¿Es usted Sorolla? No, Sorolla no. Soraya. 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 La pintora. No, soy cantante. La tía es loca. La tía es loca, mi mujer. La tía es loca. ¿Sí? Ni come, ni duerme, ni deja comer. ¿Cómo se llama? Carmen. Hace el favor, hombre. Fírmele un autógrafo. Para Carmen. Para Carmen con cariño. Con cariño. No, con zariño, no. Con cariño. No, no, pone con cariño. Bueno, pone la mal letra ya. La tía es loca. A mí no me gusta. De lumbar. La tía es loca. Bien. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Tiene ahí como hormiga negra. ¿Dónde? ¿Qué tengo que ir? Se ha operado del pelo usted, ¿no? ¿Qué si me ha operado? No, ¿no? O sea, ¿has hecho la estética del pelo, no? No, no, no. Me he puesto unas mechitas. ¿Mechas? Sí, unas mechitas. Usted es morina, ¿no? No, yo soy rubia, de siempre. Usted es rubia de bote. Que no pasa nada. No pasa nada. Pues si ahora mismo ser rubia de bote es que se está llevando. Se está llevando. No pasa nada. No es que no pase nada. Es mejor. Ahora, siendo mejor que a lo que yo voy, que sepas que eres. ¿Que soy qué? Rubia de bote. A ver, que me he echado unas mechas. Que no pasa nada, ¿no? No, no, no. Estás vacío el bote de litro y no pasa nada. Pero si es que está mejor visto, ya que se compra uno un bote, vacíatelo entero y no pasa nada. Ahora, no pasando nada. Que es a lo que yo voy. Que sepas que eres. ¿Pero que soy qué? Rubia de bote. Perdone, por favor, estoy viendo un sketch. Ya vamos a morir de creídos. Vamos a morir de creídos porque vamos a revisión. No, por favor. Perdón si le molesta a usted. Que no pasa nada. Le han dejado el pelo del pájaro carpintero delante. ¿El qué? Cuando corre le va mentiendo. Y no pasa nada. No pasa nada. Ahora, no pasando nada, ojo, que sepas que ser eres. ¿Que soy qué? El pájaro carpintero. Váyase, por favor. ¿Voy a llamar a seguridad? ¿Voy a llamar a seguridad? No lo sigo, pero luego estoy también. programa de hoy. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Que escucha, escucha, que sí, que tienes, que ya, que ya, que ya, pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Vean. Hinchate.